¡Suscríbete al canal! Al igual que una roca, no soy fuerte para que mentirte, no tengo suerte Las pocas cosas que me han sucedido son gracias a mis victorias que consigo después de cada derrota Soy uno de los pocos que escribe por expresión, esto no es por la cultura, esta es mi concisión Antes de iniciar en esto yo hablé con el hip hop, me dijo, sé sincero siempre y en cada renglón No represento barrio, no represento calle, no represento clica porque no me representa nadie No represento barrio, no represento calle, no represento clica porque no me representa nadie Yo solo escribo cuando siento cuando algo me molesta, no lo hago en cualquier momento Si la inspiración no llega, a veces escribo cosas que me vienen a la mente Y de ahí saco otro tema, o las quemo simplemente como dice ese dicho que la neta si es muy cierto Pa' que tomo y manejo mejor escribo y vuelo, yo voy a ser más histórico que el puto de Chabelo Y cuando escuchen crack, sentirán un gran consuelo Ten cuidado cuando hables, cuando grabes no te trabes Si puedes usa capucha porque tenlo por seguro que las paredes se escuchan Que ironía de la vida, las apariencias engañan Yo soy uno de los buenos de mi pueblo y no ando visera plana Pa' mi escalones tumbados, ni la cabeza rapada Ni tatuajes en el cuerpo que parecen más bien manchas Me importa una shit, lo que usted diga de mi solo me hace reír Nunca me voy a rendir, en esto voy a seguir, mucho después de morir Y un saludo para el Darko que fue quien hizo este beat Esta bomba, esta granada, esta pista, yo solamente escribí Y mi tinta soltó chispa, no tengo la culpa bro De tener este talento, si con esto te molesto dejaré ya de rapear No, no es cierto, nunca lo voy a dejar A quien trato de engañar, soy el crack hasta la muerte, al infinito y más allá Es bonito ver a rappers en escenarios gigantes Recitando ideales en eventos estatales, cobrando por entrar nadie Lo malo es que esos cantantes, no todos, pero una parte Dicen cosas que no valen, cantan puras falsedades Si quiero estar en sus puestos, apuesto a que lo aprovecho Estaré bien satisfecho cuando canten uno de esos muy gigantescos eventos Prometo no defraudarme, tú también lo quieres y no trates de engañarme No represento barrio, no represento calle No represento clica porque no me representa nadie No represento barrio, no represento calle No represento flica porque no me representa nadie